La presencia de lluvias ha perjudicado la infraestructura de algunos tramos carreteros, pues algunos de ellos presentan condiciones de desgaste y fuertes problemas de baches. La Secretaría de Obras Públicas registra hasta el momento 2.600 kilómetros de tramos afectados. Inicia la temporada, el temporal de lluvias y esto a nosotros tiene una repercusión importante en toda nuestra red carretera. Como ustedes saben, hemos estado limitados en poder atender en su totalidad el déficit que tenemos de kilómetros con alguna deficiencia, más bien con algún daño generado que oscila por el orden de 2.600 kilómetros. Tenemos en el tema de la Secretaría de Obras Públicas por el orden de 60 millones de pesos nada más. El presupuesto total para obras son 273 millones. Jorge Luis Pedrosa Ochoa, titular de la Secretaría, puntualizó que son la región de Los Cañones y la carretera Nochistlán las zonas que más afectaciones presentan. Trabajando con los recursos que tenemos del Estado para algunos programas de bacheo y de rehabilitación de algunos tramos carreteros, esperamos contar el próximo mes de agosto, finales del mes de agosto, con la suficiencia de los saldos pendientes del Fondo Minero. Estos en su gran mayoría irán enfocados a atender aquellos tramos que han sido identificados como más dañados. Zonas donde más llueve, los cañones principalmente, aunque tenemos algunos otros tramos, podría señalarles del entronque carretero a Sombrerete hacia la colonia González Ortega es uno de ellos, de Sombrerete a Chalchihuites tenemos también otro tramo ahí complicado. Y bueno, pues como les comentaba, los cañones es donde tenemos también algunos tramos que corresponden al Estado, que están en una situación difícil. Pedro Saucho agregó que los 260 millones de pesos presupuestados para la obra están ya comprometidos en el Centro de Justicia para la Mujer, el helipuerto de la Secretaría de Seguridad, la vialidad a Plateros y el Hospital de la Mujer en Fresnillo, por lo que existe poco recurso para solventar dicha problemática. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.